¿Cómo están Ninja Fans? Les habla Mexico Electric traiéndoles otra video review de la película Las Tortugas Ninja 2 Traiéndoles una figura espectacular, esta serie de figuras en lo que hace a los villanos Sobre todo los clásicos Bebop y Rockstar y es donde realmente brilla Los villanos están totalmente poca madre, no me canso de decirlo, estos weyes están espectaculares Están totalmente basados en la serie animada Está marrano, como siempre debe haber estado el pinche vivo, Bruno que el pinche tiene 24 Así que ahorita lo vamos a traer Está articulado hasta la madre Y tiene bastante detalle en toda su pinche estructura, todo su molde es muy bueno Y pues va a aparecer el disco rayado en mi review Porque en realidad no puedo evitarlo, no puedo evitar ser imparcial Porque en realidad me gusta mucho, sobre todo estos villanos Tanto este wey como Rockstar y están con madre, pero este cabrón es el que más me gustó de los dos Primero se trata de Bebop Al Chile no grabé un video react de cuando vi el trailer y la chingada Pero me hubiera gustado ver mi cara de pendejo cuando vi a Bebop y Rockstar en pantalla Al Chile me emocionó tanto, digo, porque estos weyes están en la mente de todos los pinches ninja fans Por ahí de los ochentas, que no pude evitarlo O sea, todos esperábamos que estos cabrones salieran por ahí cuando fue la película del estúpido del Veneno Ice Pero no, o sea, en su lugar Razzar y Tonka, que en realidad no estaban malos weyes esos Pero pues, no eran Bebop y Rockstar y que les costaba haber hecho Bebop y Rockstar Pero pues, siempre pensé que eran los guardias cuando veía el regreso del Jedi Y la chingada, veía los guardias por ahí de Yava, decía, un traje como ese, no mames, que sea Bebop Pero no, nunca los hicieron, pero ya que chingados, ya que vamos a hacerle Entonces, pues Bebop en esta ocasión, este, tiene bastante influencia en lo que era la serie animada Vamos a hacerle zoom por ahí a su cara, a ver si esta madre puede enfocarlo bien Si te fijas, los lentes tienen rayitas ahí, o sea, en realidad tiene cortes En la parte de atrás están los ojos, yo por ahí le puse unas pupilas ahí con un marcador negro Digo nada, para que lo tuviera Tiene los lentes, tiene la pinche, la colita esta con su moja que traía el cabrón en los ochentas Tiene los dientes, en la parte del interior de la boca tiene dientes y tiene lengua moldeada Pero pues no están pintadas, lamentablemente Y probablemente puedas remover esto para pintarlo, pero pues la chile, eso sí, no me atreví En todo su pinche atuendo tiene púas el cabrón, que ahí le terminé de pintar con Sharpie En el antebrazo, en el pinche, en la parte hasta del pantalón también Tiene púas, tenía por ahí una cadenita moldeada, la pinté con Sharpie también Y no le faltaban muchas paint-ups, porque muchas de las púas en realidad venían pintadas Simplemente lo hice pues para terminar el look Y el cabrón trae un tatuaje, o sea, el vato mutó a un nuevo animal y la madre se quedó con un tatuaje Eso se me hizo muy, muy loco En la parte de atrás también trae púas, pero esas sí no las pinté Porque mis figuras van a estar viendo de frente eternamente como siempre ha sido Y este cabrón, vamos a hacernos para atrás Este güey sí tiene articulaciones adecuadas Como me cansé de decir lo mismo en mis reviews de las tortugas Pero nada te cuesta, pinche playmates, poner el punto en el cuajo Porque al hacer eso, el güey ya puede abrir sus pinches patas Puede hacerlas para adelante, puede moverlas Y en realidad no es, tiene, si te fijas aquí puede darle vuelta a la pierna a 360 grados Y tiene un amplio rango de movimiento No que en estas pendejadas de los puntos esos que tenían las tortugas Pues ya no se podía hacer nada Y eso es algo que en realidad me gustó bastante Vamos a contar los puntos de articulación de este güey Porque tiene un chingo La cabeza puede girar de un lado al otro con un bochen Pues sería uno, luego tenemos dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once Este güey sí tiene cinturas, serían doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte puntos Veinte, casi todas las tortugas tenían dieciocho y diecinueve Este güey tiene veinte Porque pues tiene articulación por ahí en la cintura, ¿no? Y el güey viene armado con un par de accesorios pues bastante chingones Que vienen en plástico suave ¿Qué les costaba hacer de este material los pinches chacos de Mikey? Pero bueno, no me voy a quejar En realidad me gustan mucho las pinches figuras de esta serie Y este, pues tan poca madre, ¿no? El güey tiene una barra por ahí de... Para abrir cajas y la madre de ratero Y tiene una cadena con un pequeño candado moldeado El candado, chingada, esta madre no hace buen zoom El candado tiene buen nivel de detalle como puedes ver ahí Y pues se ve bastante espectacular Es algo que me gustó mucho en esta figura Y este, pues está poca madre Se ve muy bien el cabrón Ahí en compañía del Rocksteady ¿De qué tamaño es el güey? Si te traes una tortuga Se me hace que el tamaño es algo que no le beneficia mucho Porque se me hace que debe de estar más grande Y por lo menos en los trailers se ve que están enormes Y se agarran a putazos, cabrón, con las tortugas Y aquí se me hace que debe de estar un poco más alto Pero, pues no, es algo para que por ahí te... Te digas que no te vas a hacer de esta excelente figura, ¿no? No tengo el Bebop... G1 No sé si me van a chingar por ahí los ninja fans Pero tengo aquí el Classic Y como te puedes ver La estructura del Classic está poca madre la chingada Pero no tiene este detalle en todo Si te fijas, toda la piel de este güey está arrugada Y la madre Y tiene mucho más detalle este güey que este cabrón De hecho yo le he dicho que desde que salieron las primeras tortugas Estas madres tienen calidad neca en su moldeado Solamente que les faltan pues las peinaps adecuadas, ¿no? Pero el moldeado es bastante chingón Y algo de lo que hablamos es que En este güey los lentes están moldeados sobre la cara Y aquí son un accesorio que hace que se vea mucho más chingón Y pues los dos juntos se ven poca madre No tengo el primero como les comenté No lo tengo el güey Pero nunca me gustó el Bebop de la primera generación de las tortugas Porque pues sentí como que tenían la pinche Pinche cámara me reconoció una smiley face con este güey Pero sentí que tenía el cuerpo de un color y la cabeza de otro Y eso hacía que no se vieran pues muy bien Vamos a quitar el Classics Y finalmente pasamos al punto sobre si te recomiendo o no Al Tortugas Ninja 2 Bebop Sí, al Chile Ve por él Ve por él Se está agotando el cabrón como Como pinche pan caliente El güey se está vendiendo a lo pendejo Y pues cuando fui ya casi no había muchos ahí en el stock Y es porque la verdad Me atrevo a decir que Los villanos Sobre todo este güey y el Rocksteady Son lo mejor de esta serie de figuras de las tortugas ninja Ve por él Al Chile está totalmente poca mar en tu Bebop Y se va a ver con mar entre tu pinche colección de tortugas ninja De hoy, de mañana y de siempre Entonces Sin más problemas de salud a México Electro Este fue Bebop Cambio y fuera